¡Qué cuerpo! ¡Qué bárbaro! Operadas ¡Mira eso! ¡Es una escultura! ¡Operada! Es que si lo ves porque me quedo así apretadito, te vas a tener. ¡Por fin, por 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 fin. ¡Guau! ¡Esas son la mejor de todas! ¡Operadas! ¿Y qué, chica, y qué? A ti también te operaron la apéndice y las amígdalas. Y no te pareces a ninguna de ellas.